Estamos con los compañeros y las compañeras de UATAE tratando la situación y las problemáticas de todos los trabajadores y trabajadoras autónomas de Córdoba y de Andalucía. Hemos estado hablando de la importancia que han tenido las medidas para mantener el trabajo, la actividad de los trabajadores y trabajadoras autónomas durante las crisis más graves de estos años. Durante la pandemia, con las ayudas extraordinarias para poder mantener la actividad económica y todo el esfuerzo que se realizó, por ejemplo, en cuestión de moratoria de créditos en esos momentos tan difíciles. Las mejoras que ha habido en el modelo de prestaciones, de cotizaciones a la seguridad social para avanzar en un sistema en el que las cotizaciones sean por ingresos reales, para también mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas. Lo que nos parece más preocupante son las dificultades del sector, en especial en lo que tiene que ver con el comercio. Hemos estado visitando este mercado de aquí, de Córdoba, y la verdad es que las preocupaciones son idénticas. La pérdida del pequeño comercio por la abusiva entrada de grandes superficies, eso está afectando no solamente al empleo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, sino también está afectando a la vida en los barrios, en las localidades, en el campo, en las zonas rurales, y dificulta asentar la población. Y también son problemas que van también facilitando el despoblamiento, el abandono de pequeñas localidades al ser cada vez más débil ese tejido. En especial aquí en la ciudad de Córdoba lo que nos han relatado es una dejación por parte del Ayuntamiento de Córdoba, por el Partido Popular, de una gestión correcta para estimular, modernizar y dar apoyo para el funcionamiento de estos mercados, para que estos mercados no se pierdan, porque no es lo mismo realizar una actividad comercial en un mercado que atrae más personas, más clientes, donde además los precios de las licitaciones, de los arrendamientos de los puestos son más asequibles para los comerciantes, que esto se acabará cerrando. Problemáticas que nos han relatado y que, desde luego, sumar nos comprometemos a arreglar, incluso con la aprobación de un marco legal, es la agilización de la concesión de los puestos. Hay puestos cerrados en este mercado, por ejemplo, en el de la corredera, nos relataban que el problema es todavía más acuciante y, a pesar de que hay solicitudes de pequeños comerciantes para abrir nuevos establecimientos, pues el Ayuntamiento de Córdoba no lo gestiona con la debida celeridad. Podemos estar hablando de meses, incluso en algunos casos hasta un año, para poder abrirlo. Y falta una promoción que no solamente debe consistir en la modernización de las instalaciones, sino también en un apoyo, en unas campañas de publicidad, de refuerzo, de la imagen, para que todos los ciudadanos, ciudadanas de esta ciudad, por ejemplo, de toda la provincia de Córdoba, pues conozcan la importancia y los beneficios que tiene venir a comprar a los mercados para facilitar el trabajo de los pequeños comerciantes, de los trabajadores y trabajadoras autónomas. El compromiso de sumar con el sector del comercio, con los trabajadores y trabajadoras autónomas, es un compromiso claro y firme, como hemos demostrado durante los momentos más difíciles de esta legislatura, con esas medidas de apoyo y con nuestro compromiso frente a la llegada masiva de grandes superficies, para que haya una regulación que facilite condiciones de trabajo dignas para los comerciantes, para que puedan también conciliar su actividad económica, profesional, con su vida familiar. Las propuestas de sumar son para mejorar las condiciones de vida de la gente.